El Internacional Corisiciccha presenta su 41 aniversario este domingo 28 de abril en el amplio local Yaguar Plaza de Manara en Villa María del Tiempo 11 de la mañana, el desafío de 30 de los mejores danzantes de tijera Guerras Tampa, Terror de Pupio, El Té, Manahagin de Huancabelica, Grandarre Taurina, 6 toros bravísimos Roderos Cómicos, Bóximo Sacramento, Naranjita de Zucre, Portilio Aibar, Josecha, Edgar Rivera, Hermanos Aibar y mucho más